Fuerzas ultra penetrantes, estamos cansados de los farsantes Es hermoso mijo Perfecto, pero inútil Tengo algo para ti Diego, dame tus manos Papá Ahora, la granada es simple, tiene cuatro partes básicas El cuerpo, que contiene el explosivo, la espoleta, la palanca y por supuesto, el pasador ¿Qué estás haciendo? Respira Diego, respira El pasador simplemente mantiene la palanca en su lugar Es solo cuando la sueltas, que la granada hace boom Sígueme Ahora Yo soy el presidente Significa que algún día, tú serás el presidente Y tu gente, no sabe cómo ser feliz Están divididos por sus ideales Distracciones Indecisión Estrangulados por sus propias libertades E incluso si tienes amor en tu corazón Incluso si quieres lo mejor para ellos Si solo quieres salvarlos de ellos mismos Te odiarán Diego Todo lo que digas, hagas y creas Estará mal Te responderán con gritos Te llamarán malvado Y te darán esto Entonces dime ¿Eres malvado? ¿Eres un monstruo? Porque nuestro país Es como esta granada Excepto que tiene dos partes básicas Nuestra gente Y tú Y debes sujetarlas Con mucha fuerza O todos Haremos Un ¿Entiendes ahora? Pruébalo Pruébalo ¡Gracias! Para mí ¡Gracias! Pruébalo Pruébalo